Antonio Bucela, Bucela con B alta y doble C y doble L. Sí. Estamos. Bueno, Antonio, un gusto encontrarnos nuevamente presente en una agroactiva también usted. Así es, viste, hasta que nos estemos encontrando no va a haber problema. Exactamente. Peor si no nos encontramos. Exactamente. Antonio, digamos que usted está vigilando todo lo que hacen sus hijos, nietos y demás, ¿no? Ah, sí, soy el jefe de la tribu. Claro. ¿Y cómo anda Marisa? Marisa anda muy bien. Mejor si digo que me puedo quejar, hago un pecado. Porque estamos trabajando bien acá interno, adentro del país y afuera. En Venezuela, nosotros estamos trabajando mucho en Venezuela. Pero acá en el país este año todavía tenemos trabajo hasta fin de año. Antonio, justamente en Venezuela, ¿qué tienen ustedes allá? En Venezuela nosotros tenemos como si fuera Marisa Venezuela. Tenemos una, como si fuera una industria. Y tenemos gente de acá que hacen todas las obras civiles y montajes. Y después está Roberto, un nieto mío, que es el que hace todas las tramitaciones. Y mi hija Carmen, que está en la oficina de acá, que hace todos los problemas con la aduana, con la exportación. Y volviendo al país, ¿cómo está usted y qué es lo que está saliendo con más importancia en estos días? Bueno, no, ahora en estos días está medio quietito. Pero nosotros, se sigue vendiendo, toda la semana hacemos un boleto. O grande o chico, pese a yo, para mí, los chilos de chiquititos es igual que los grandes. Porque yo me acostumbré de nada a mucho. Así que yo no desprecio nada. Y qué es lo que ofrecen ustedes, qué es lo que ustedes le ofrecen al productor en sí? Al productor le ofrecemos, primero, asesoramiento. Tecnología. Y después vamos a la casa donde él me diga. Y vemos el terreno, le estudiamos cómo, para hacer un proyecto, una planta o un silo. Que para seguir, para el futuro, tener continuidad y saber dónde ponerlo. No ponerlo, desparlamarlo así nomás. Usted habló también de tecnología y a eso, si se quiere, se le agrega calidad, ¿no? Bueno, la calidad está siempre presente. Eso, nosotros, yo estoy acostumbrado con una fábrica que hace muchos años de tres rollos, que era Eima, que eso tenía unos productos impresionantes. Y de ahí, yo les saqué, los copié, la verdad que yo les copié a ellos la estructura, todos los parantes. Pero sube lo mismo, usted ahora, tenemos dos ingenieros que están en la fábrica y que ellos también proyectan, por ejemplo, estamos haciendo silos grandes, silos de 7.000 toneladas. Este, no, no, hay que tener, hay que tener muy buenos cálculos, parece, porque si no, perder todo el futuro allá hay un ingeniero nuestro. Antonio, digamos también que ustedes le pusieron lo que es computación, si se quiere, a la planta de silo, ¿no? Sí, sí, tenemos ahí, acá afuera tenemos el distribuidor computado, que vos de tu oficina lo ves, en la pantalla lo ves y lo ponés donde vos querés y controlás todo el serial que tenés, todo, con una computadora. Un solo operario maneja toda la planta. Un solo operario maneja toda la planta. Y después le hacemos todo, el asesoramiento, después el post-venta, tenemos el post-venta que nos llaman y nosotros a poner, si está muy lejos, un día estamos allá. Y eso también, ¿y cómo se puede comprar esto? Bueno, ahora, antes nosotros vendíamos hasta, con 12 cheques, uno por mes, para entregar a 6 meses, ¿no es cierto?, cuando le entregamos la obra, todo. Y si no, la forma nuestra correcta es 40% a la firma del boleto, 20% contra entrega de la mercadería, y el resto, terminada la obra, con un 90 días, un proceso de 2, 3 cheques a 0, 0, 60, 90. ¿Algo de banco hacen o no? ¿Tienen algún convenio con banco o no? Con banco todo, con todo. Está, ahí vamos, ahí vamos. Antonio, ¿y también ustedes tienen convenios con bancos? Sí, tenemos con Banco Nación, con Banco Provincia, con todos los bancos, con el otro, el Credit Cop, tenemos también con Banco Buenos Aires, y se está dando crédito, algunos créditos ya hemos cobrado nosotros, nos transfieren directamente a nosotros los bancos. Y, por supuesto, con la trayectoria que eso no se cambia, de dejar una planta de deshilos de primera. No, no, eso es lógico, eso, ellos tienen la garantía nuestra, yo a esta edad ya no hago más nada que no sea positivo, no ando con chuchería, yo pierdo operaciones por la competencia, que es más barato, pero yo no le puedo sacar resistencia a misilo, que está calculado, está todo, está aprobado, hemos armado por todos lados, nunca tuvimos un problema. ¿Sabe qué? Agradezcale a todos los clientes que confíen en ustedes y a los proveedores. Y a los empleados, ¿está? Discúlpeme que... No, está bien. Antonio, digamos que esto de Marisa es una gran familia, si se quiere, ¿no? Bueno, sí, como gran familia. Primero, empecemos por nosotros, que en la fábrica están mis hijas y mis nietas. Y mis nietas. Bueno, después, a su vez, tenemos una rama de viajantes, que son muy buenos muchachos, y a su vez a toda la clientela, porque tenemos una clientela por todo el país, muy buena, y por eso no hemos coincidido los clientes, la fábrica y los vendedores. Así que estamos en una muy buena escala, estamos bien considerados. Todavía no hemos hecho ninguna macana, estamos bien. Gracias, Antonio, por confiar también siempre en nuestro programa. No, muy amable y un gusto que me hayan venido a visitar. Está, Antonio, querido, no más. Gracias.